Y ahora cambiando de tema, les cuento que la cantante Alejandra Guzmán ha sido criticada debido a su imagen en el nuevo sencillo Soy Así. Y es que usuarios de redes sociales han señalado que el rostro que aparece en el promocional del tema y el video no se parece en nada a la imagen real de la cantante. En dicha foto, la rockera de 50 años aparece con el pelo suelto y con un atuendo color lila. Hace unos meses también causó polémica por el aspecto de su cara en otro video. Para ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta el look?